Por fin tenemos ley de eutanasia. Hoy es un día muy feliz. Ángel, por fin, ya estamos. La ley de eutanasia ya es una realidad en España. Hoy ha sido un día feliz para Chema, David, Danel, Asun. Son algunas de las familias que han traído esta ley aquí. Llevan mucho tiempo luchando para que la eutanasia sea un derecho real y así lo han vivido. Y a mí me viene un sentimiento de agradecimiento, de tranquilidad, de calma y de decir, mira Luis, lo conseguimos, porque Luis estaba seguro de que lo íbamos a conseguir. Cuando él se murió yo seguí sola con la campaña. Y me decía, venga chiqui, venga, y aquí estamos. Así que la primera persona en la que he pensado ha sido él. Cómo hubiera gozado ella, viendo que el final de la lucha ha sido tan positivo. La imagen y el mensaje de Maribel está recorriendo el mundo. Quisieron compartir con toda la ciudadanía su intimidad, ¿no? El que Ángel Hernández haya hecho público el vídeo con su mujer, que nos ha conmovido, Ramón San Pedro, Maribel Teyaich. Es decir, todas estas personas o ASUM que quisieron compartir su intimidad, que a veces te cuesta vencer esa barrera, ¿no? Y que hayan querido compartirla con nosotros para sensibilizar de ese problema y empujar por conseguir este nuevo derecho. En el velatorio de Miama incluso venía gente que no nos conocía del territorio vasco, simplemente a darnos las gracias por la lucha que estábamos haciendo y para conocernos personalmente. Al final, esto también ha sido un empujón a nuestra lucha, al darnos cuenta que empezamos luchando por que se cumpliesen las voluntades de Miama y hemos acabado luchando por que se cumplan las voluntades de toda una sociedad y que se respeten las libertades y decisiones individuales. Pues todos nosotros oímos, bueno, pues se murió de un infarto, se quedó, bueno, por lo menos no sufrió, ¿no? Esa frase de bueno, por lo menos no sufrió, pues tenemos que extenderla también a otras enfermedades y otras causas de muerte. Esto va a mejorar la vida de muchísimas personas, nos hace más libres. Hoy cuando nos vayamos a la cama seremos más libres.